¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast con Pepín Ruiz. Hoy estamos de manteles largos. Estamos con una invitada muy especial. Ella es Ale Rivera, la jarocha. ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad es que estoy muy contenta que estés aquí, Ale. Todo el mundo la conoce, ¿verdad? ¿Quién no? Todos nos hemos reído contigo. Es un orgullo, la verdad, lo que haces, Ale, la carrera que has tenido, el éxito que has tenido, y nos da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Oye, pero, a ver, te agradezco que me hayas invitado. Digo, tenía mucho tiempo que no me entrevistaban. Pero, ¿por qué decidiste hacer podcast? Decidí hacer podcast porque hay temas. A mí me gusta platicar con la gente, me gusta preguntarle sus historias, me gusta reflexionar sobre sus vidas, y me gusta comunicar a la gente qué pasa con otras realidades, qué pasa con otras personas. A veces nos metemos a nuestra vida diaria y nos desconectamos de los demás. Y por eso es muy importante para mí tenerte aquí hoy. Muchas gracias. Pues bueno, hoy van a conocer a Ale Rivera. Aparte de la comediante, van a conocer a la mujer. Así es. Porque es muy diferente de la mujer que se sube a un escenario, a la mujer que está todos los días entrecocinando, jados de los pelos. Poca gente se pone a ver o a buscar quién eres en realidad. Para eso es este espacio. Y qué bueno que tienes este espacio porque la gente tiene que conocer que aparte de estar en un escenario, aparte de ser figura pública, somos seres humanos que amamos, lloramos, nos enojamos, gritamos, y a veces decimos no podemos. Es correcto. Entonces buscamos ayuda como todos y creo que sensibilizar esa parte como seres humanos se nos ha olvidado muchísimo. Qué bueno que estás haciendo este podcast y qué bueno porque las personas van a saber en realidad lo que somos atrás de un escenario. Es el objetivo, que la gente sepa quién es quién, cómo vive quién, cómo son sentimientos, qué es lo que ha pasado, lo que ha sufrido, lo que ha vivido, lo que ha gozado. Y este programa es porque yo sí quiero que la gente que es invitada a este programa nos deje algo bueno. Seguramente contigo lo será. Espero que sea algo bueno y positivo. Cuéntame, Ale, ¿dónde naciste? Nací en un pueblito horrible. ¿Por qué? Horrible. Nadie quiere ir. ¿En serio? Se llama Laca Veracruz. Ah, yo he ido. Hace mucho calor, pero se come riquísimo. Es horrible. O sea, no hay nada más que los tacos de barbacoa, la panadería y mucha cerveza. Que la única esperanza para una mujer ahí era salir embarazada. Bueno, que sí salir embarazada, pero bueno. O era salir embarazada con cuatro hijos o irte a Estados Unidos. Y más siendo mujer. Y más cuando creces en un mundo o en un país muy machista donde las mujeres, yo me acuerdo que las mujeres no se debían de sentar con los hombres cuando comían porque tenían que esperar que ellos terminaran de comer para que las mujeres se pudieran sentar. Tenías que llegar y decirle, agarrarle la mano a tus tíos o a tus mayores y besarle la mano y decirles, mano tío, pedirle la mano, besarle la mano y ellos te daban la bendición. Entonces, crecí en una familia donde mi abuelo lo mataron por andar poniéndole el cuerno a mi abuela con la comadre y el compadre se dio cuenta y traca la matraca y me acabaron al abuelo. Mis padres se separaron porque mi papá se acabó todo el dinero de la herencia que le dejaron. Es que mira, yo te voy a decir una cosa. La mayoría de los hombres son infieles, pero son inteligentes. Mi papá no supo administrarse, se acabó el dinero con las mujeres. Y entonces mi mamá tomó la decisión de agarrar a sus cuatro hijos e irse a la ciudad Mendoza a Veracruz. Para salir adelante nosotros, digo, te voy a contar esto porque obviamente mi mamá empezó a hacer tamales para vender y yo salía a las calles a vender tamales, dulce de leche, chiles rellenos, descalza, porque no teníamos zapatos y los únicos zapatos que yo tenía era para la escuela. Entonces, yo salía a vender todo eso. A mí nunca me dio pena. Nunca. O sea, yo siempre he sido una mujer que a donde vaya me gusta hacer las cosas. Y desde chiquita me enseñaron a trabajar y al poder ganarme el alimento. ¿Por qué era eso? Era ganarse el tener que comer. Me acuerdo que una vez una vecina llegó con una sopa y le dijo a mi mamá. Se le iba a tirar a los perros, pero me acordé que ustedes no tienen nada que comer. Ay, no me digas. Esas palabras nunca se me van a olvidar. Nunca. O sea, se me quedaron grabadas hasta la fecha. Y yo dije, mi mamá no merece esto, mis hermanos no merecen esto, yo no merezco esto. Entonces, desde ahí yo empecé a trabajar. Cuando eran las rifas del 10 de mayo y todo eso, yo sacaba dos copias de cada número que te daban y yo revendía los números. Ay, cariño. Y con lo que revendía de los números era con lo que le daba yo a mi mamá. Para ayudarla. Para ayudarla. O sea, trabajaba yo en una farmacia. No me podían pagar porque yo era una niña, pero me pagaban con dulces, me pagaban con lo que hubiera. No terminé la preparatoria, yo empecé con el papá de mi hijo a los 15 años, terminé a los 20, yo me embaracé a los 18, yo nunca me quise casar. Yo sufrí de agresión, yo sufrí de violencia, yo sufrí muchísimas cosas con el papá de mi hijo. Tuve un hijo a los 18 años y obviamente todo cambió en mi vida. Todo. Me dijo, tú no vas a salir de aquí solamente en un ataúd. Eso fue lo que me dijo. Híjole. Entonces, mi vida. Tu ex, el papá de tu hijo. Que me golpeó horrible. Una vez me noqueó embarazada, me noqueó. O sea, eran agresiones de que me sangraba, me dejaba morada. Me obligó a tener relaciones sexuales, me violó. Y también, la última vez que yo lo vi fue cuando me sacó un cuchillo y me lo... Te amenazó con el cuchillo. Sí, me amenazó. Entonces, se metió a bañar, agarré las cosas, 60 pesos y me fui. Saliste corriendo prácticamente. Salí corriendo. Agarré un autobús y el primer autobús que agarré, yo llegué a Tehuacán. Ahí me quedé. Empecé a trabajar a conducir pasarelas y andaba yo taca, 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 taca. Porque se te daba hablar y todo esto. ¿Cómo se te da esto? Pues no sé. O sea, empecé ahí. No sé. O sea, me dijeron, se va a pagar tanto la hora, pero tienes que animar a la gente. Cuando tú tienes hambre, tienes hambre de salir adelante. Cuando tú tienes hambre de sacar adelante a tu familia, haces lo que sea. Además, cuando vienes de una separación de una persona que te quiso matar y te amenazó. Fue como que el escalón y el empujón que yo necesitaba para poder salir adelante. Para cambiar tu vida. ¿En qué momento tú entras al tema de la comedia, Ale? Híjole, fue muy difícil. Fue muy raro porque me acuerdo que estaba yo en Puebla y el mismo vato que me daba trabajo me decía, Oye, Ale, hay una en casting para ti, en el precio. ¿Te acuerdas de ese? Sí, claro. Hice el casting. Te lo juro, mira, te lo juro, Pepe, que te vas a rir de mí. Yo entré y había unas argentinas enormes, unas rusas, unas checas, unas viejas güeras altas, hermosas, con cara. Una alemana, por Dios. Muñecas. Hermosas. Y yo, así. Entonces entró y me decía, Enrique Segovia, ¿te acuerdas de ti en el precio? Y yo le dije, claro, yo era fan del programa. ¿Cómo me acuerdo que estaban las señoras? ¡Peso! ¡Peso! Y se ganaba en el auto, en una sala. Se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué es la primera que se acuerda de atender al precio? Y me dice, pues bienvenida a atender al precio. Solo porque me preguntó si sabía que era atender al precio. Y ahí empecé a trabajar en Televisa. Me regreso un poquito. Cuando estabas en la escuela, dices que estudiaste hasta la prepa. La preparatoria. En la escuela, ¿eras una niña más del grupo o ya destacabas por ser diferente? Sí destacaba de todos. Yo era muy chistosa, muy chistosa. Era pelionera, te lo digo. Pero sí, de repente había una bandita de amigos que, loco, vamos a ir a tocar rondalla a tal lugar. Vamos. Vamos. ¿Y te pegabas ahí? El 10 de mayo vamos a darle serenata a la mamá de todos. ¿Cuántos somos 20? Pues vale, me daban las 6 de la mañana y a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Buscaba la manera de no estar en casa. Yo me iba a los antros. O sea, yo a los 14, 15 años yo me iba a los antros. Yo fui el dolor de cabeza de mi mamá. Y yo se lo decía a mi mamá, mami, de verdad te vas a sentir orgullosa de mí. Bueno, pero a ver, me estabas contando. ¿Entras a atender al precio? ¿No? Sí, entras a atender al precio. Y fui feliz, fui muy feliz toda la temporada de atender al precio. Y obviamente yo le mandaba dinero a mi mamá, luego me la traía, me los llevaba a Televisa. O sea, estaba yo viviendo. Una etapa muy bonita. Hermosa. O sea, una etapa que decían, gracias, gracias por todas las misiones. O sea, yo iba a Televisa y yo veía a los artistas. Y yo no me quería ver ranchera, la verdad. No, no, te aguantabas, te aguantabas. Y como diciendo, ¿qué onda, bro? Pero quería. Pégale un abrazo. Sí, así a pañarlos. Cuando vi a William Levy, te lo juro. No me digas. Yo siempre decía, ay, ¿de qué va a estar? Pues cuando lo vi, dije, Dios padre, no me importa que deje un trabajo, que me haga otro hijo. Dios, o sea, era hermoso. Y luego Sebastián Rull y todos los actores de Televisa, yo los veía, yo así. Aguanta, aguanta. Entonces, me acuerdo, me contratan para estar trabajando en la cantina. No era el Tunco Cojaitović. Y empecé a hacer sketch. Yo no tenía idea lo que era un chícharo. No tenía idea lo que era, este, el guión no lees, por favor, tienes que improvisar. De esto se va a tratar, te vamos a estar diciendo, pero pues tienes que improvisar. Yo dije, la madre, ¿qué hago? No tomaste clases de nada de eso. Nada, nada, nada. No tomaba las clases ni de la escuela, Pepe, estaba en clase de actuación. Dicen, la, ¿qué hago? Y cuando me tocaba a mí, yo empezaba como que tatacata, 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 y les gustaba. Nunca me regañaron, nunca. Yo veía que Haitović le regañaba a Lalo Manzano, le mintaba a la madre todo mismo, y a mí nunca nada. Y dije, ay, bueno, yo lo estoy haciendo perfectamente bien. Yo estuve del 2012, que se acabó atinando el precio, al 2013 en la cantina del Tunco. Pero me pagaban una miseria, todo el día 3 mil pesos. Entonces, menos los impuestos que te quita Televisa, es una miseria. O sea, mucha gente piensa que en Televisa se ganan los millones. No, gente, en Televisa no se ganan los millones. O sea, no sé que tengas un contrato hermoso, precioso, pero no se ganan los millones. Solo las grandes estrellas ganan bien. Solo las grandes estrellas. Pero carta de vestuario, que te pagan más o menos, es como 3 mil pesos el día y ya. Porque se supone que te están haciendo el favor de aparecer en Televisa. Claro. Entonces, dije, obra de teatro, dije, claro. Lo que sea, claro. ¿Qué es el teatro? Dije, pregunta. ¿Cómo se llama la obra? La Cemecienta. Es la parodia de La Cemecienta. Ay, qué buena. En ese tiempo estaba El Caballo Rojas, Lalo Nimo, El Pirurris, Sayas, La Pelangocha. Oye, muchos de los padres de la comedia mexicana popular. Los pilares de la comedia mexicana, o sea, estaban ahí. Y dije, claro que quiero. Entonces, cuando me empezaron el guión, taca, 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 y El Pirurris, ¿de dónde eres? De Veracruz, paisana. O sea, yo me pegué mucho El Pirurris, me pegué mucho a Caballo Rojas. Y ellos me empezaron a enseñar en el teatro. Después de eso, cuando yo empecé a trabajar, me presentaron a Lalo Manzano. Me dicen, oye, hay un casting para Guerra de Chistes. Dije, voy. Voy, quedo. Y entonces yo estaba trabajando con Guerra de Chistes y con Laura de Teatro. En Guerra de Chistes, tengo que decirlo, son misóginos 100%. Me decían, tú eres mujer, tú eres la bonita. Tú no puedes hacer un chiste de más de dos minutos. Nosotros sí. Yo voy a ganar 60, el 60, el 60 y tú 20. ¿Ok? Ah, caray. Si te traes unos shorts muy chiquitos, que te veas guapo. Este, 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 ¿qué? Así esas condiciones te pusieron desde el principio. Sí, 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 sí. Y dije, este, ¿qué? No, manito. Yo cuando me paraba en el escenario, poco a poco yo empezaba a hacer un chiste de un minuto, luego alargaba cinco, luego alargaba diez, luego me regañaban, luego bajaba ya cinco. Entonces yo ya empezaba a acomodar. Guerra de Chistes, toda la vulgaridad, todo era muy atacar, atacar. En teatro, o sea, hacer reír no es fácil. Luego a mí me tocaba, yo estaba con Yurka, con la Wanders. Te digo, era una mezcla de comediantes. Tremenda. Tremenda. Sí, sí, sí. Entonces, con la obra de teatro, yo aprendí, no tienes idea, nunca me viste en un camerino encerrado, espero no ver a qué hora salía. Yo siempre estaba atrás bandalinas, escuchando, viendo a todos los comediantes. Porque no es lo mismo decirte, y es que va un güey corriendo a que hagas una comedia física con lo que estás diciendo. Yo creo que lo que más disfruto cuando hago comedia es hacer comedia física, porque la gente no se espera que una mujer se esté despeinando, una mujer se inque, se pare, brinque, zapate, no. Tú me veías en todas las funciones así, aprendiendo de todos. Me tocó que hicimos funciones y no nos pagaron porque llegaron los malos y recogían el dinero y nos llevaban a hacer funciones para la familia. A la madre. Y me decían Yurka, Mima, yo te voy a decir una cosa. Si ese hombre te dice, empídate, empídate, Mima. No hay de otra. Porque o te llevan con dinerito, Mima, o te llevan a Tau. Bendito a Dios, nunca me dijeron nada. Cuando ellos llegaban, querían reírse. Porque al final, sean lo que sean, son seres humanos. No me meto ahí. O sea, yo veía las ganas que tenían de reírse. Porque apenas ibas a estornudir, se estaban riendo. Entonces, me tocó esa parte, desde el 2003 hasta la pandemia, aprender de ellos. En el 2018, yo me metí a un reality que se llamaba Reto Cuatro Elementos. Que fue donde yo me disparé y donde mucha gente me conoció. Así es. Y donde yo me atreví a hacer mi propio show. ¿Eso era tu show o es donde te atreviste a demostrar, Lale, que tú eres en el fondo? Esa soy yo. ¿Esa eres tú? Esa soy yo. Y tú crees que eso fue lo que jaló con la gente. Que vieron lo franca que eras, lo directa que eres y tu forma de ser. Sí, esa soy yo. Yo no tengo pelos en la lengua. A mucha gente no le gusta escuchar verdades. Les gusta escuchar verdades a medias, pero suaves. Que les lucen en el oído, aunque les estén apuñalando por la espalda. Yo no soy así. Yo las cosas las digo directas. ¿Y eso qué cosas buenas y cosas malas te ha dejado ser tan directa y tan franca en la vida? Cuando la gente me ve, llega y me saluda como si fuera su gran amiga. ¿Qué onda, Jaro? ¿Qué onda? ¿Cómo es? No, mira quién es. ¿Qué pinches gustos tan malos tienes, mala? Pero gracias. Gracias. He recibido muchos comentarios de los hombres. Es que eres una vulgar. Y luego les digo, a ver, ¿qué es vulgar para ti? Que una mujer pueda decir las palabras que tú como hombre, con pelo en pecho y un cinturón. ¿Puedas decirlo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Ninguna. ¿Tú crees en la igualdad, incluso en el lenguaje del hombre con la mujer? Es que el lenguaje no te hace... ¿No te hace vulgar o no? Es que no. A ver, yo crecí con eso. Mi mamá es bien grosera. Mi mamá desde que te levantaba decía, oigan, chamacas, y de la chingada, ¿qué horas son estas de estar levantándose poca a su puta madre? Oye, tengo desde las seis de la mañana tocando la puerta, son las nueve de la mañana, quiero que me ayuden a barrer, a trapear, a clavar los trastes. Mírala ahora qué. Así era mi mamá. Yo le cagaba de risa de mi mamá. Porque se enojaba. Y cuando te habla mi mamá, de verdad, te ríes. Simplemente cuando te suena te ríes. Si yo estoy con mis amigos y estoy en confianza, loco, yo no te puedo decir, oye, oye, fíjate que no. Oye, loco, ¿qué pedo con esto? Porque así somos. Así somos naturales. Si tú sientes que una mujer fomentar la madre es vulgar, te estás muy equivocado. ¿Has recibido más críticas de mujeres o de hombres por tu forma de hablar? Hombres. ¿Más de hombres? Sí. ¿Les duele más a los hombres escucharte así? Sí. Cuando subí un video de que cuando un hombre te pida el... Dile, ok, dando, dando, palomita volando. Yo toco el timbre primero. Si te gusta lo que sientes, yo te lo puedo dar, ¿no? Y todos los hombres me dijeron, qué vulgar, qué vulgar, qué vulgar. Y le dije, ¿lo mismo le pidió tu mamá a tu papá? Si a mí me escuchas mentar la madre a decir, pendejo, no es que sea vulgar. Si tú como hombre llegas y me hicieras una vulgar enfrente de mí, te doy un chingadazo. Yo sí, yo sí suelto un chingadazo porque no tienen derecho de decirme a mí cómo soy. Porque yo no tengo el derecho de señalar a nadie. Entonces, esa parte sí me molesta mucho de los hombres. Son bien mitoteros. Les gusta presumir lo que se andan comiendo o lo que se van a comer, aunque no se lo coman. ¿Qué hablo en mi show? De cuando los hombres nos andan conquistando. Son los hombres perfectos. Hablo de mis 15 años. Yo a mi hija no la pienso obligar que a mi 15 años. Hablo que vendí tamales. Vendía yo tamales y cuando vi a una señora pintada de verde que decía, ¡El pan! Les dije, oye, te cambio mi tamal por tu concha. Y se me antojaba la concha de la señora. Claro. Y le dije así, no tengo dinero. Si quieres, mira, agárrame el tamal y tú dame la concha para probarla. El atreverme a estar en un escenario después de tener la mejor clase de actuación fue en las tablas de un teatro. Oye, en esa etapa en la que estuviste con todos esos grandes personajes, ¿todos se trataron bien o tuviste algún mal momento con alguno o con alguna? Alfonso Sayas, yo lo respetaba muchísimo. Que Dios lo tenga donde más le convenga. Yo empecé a trabajar y hice contactos con muchas personas. Estábamos de gira en Estados Unidos. Entonces íbamos a trabajar muy seguido. Entonces una chava me dijo, oye, ¿por qué no se traen un show? Alfonso Sayas, Pepe Magaña, La Wander, Estú. Y hacen aquí, dije, bueno, cada quien unos 20 minutos, media hora que se haga. La cosa es que Alfonso Sayas y yo nos peleamos por el dinero. Porque Alfonso Sayas quiso que yo volara a su esposa. Le dije, es que me va a salir muy caro. Le dije, ok, si yo viajo a tu esposa, te lo voy a tener que cobrar. Me dijo, con lo que me vayas a pagar, me lo descuento. Le dije, pero salen 600 dólares el vuelo. Yo me acuerdo que le pagaba yo 1,100 dólares por hacer nada. Pero de verdad jalaba mucha gente. Aunque estuviera así, jalaba mucha gente. Ok. Entonces, le digo, oye, te voy a pagar, son 500 dólares lo que te tengo que dar. ¿Por qué? Porque te dije que iba a descontarte. Me mentó la madre, me dijo, eres una puta, eres una zorra, que te le andas dando las nalgas a la vieja esa que nos trae. Cada que me veía Alfonso Sayas me decía, esta puta, chingas a tu madre, hola, ¿cómo están? Bueno, decía, ¿qué quieres, pinche zorra? Pero volteaba su cara porque no tenía ni los huevos de mirarme. Lo decía al lado. Sí. Y era así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, toda la vida. Donde me viera, a donde fuéramos. Si íbamos en la misma camión, esta puta, ven con esta pinche zorra, con esta puta, pinche vieja. Entonces le digo, ¿sabes qué? Me voy a adelantar, me voy a cambiar a un compañero para irme en la otra van. Porque si no me siento cómoda, le dije a Pep. Y este señor, yo me acuerdo que estaba yo tomando, ¿ves que en Estados Unidos donde vayas te dan un vaso de agua fría? ¿No lo pides? Sí, 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 en cualquier lugar. Entonces, dice, sí, vete a la arena. Ay, qué valor. Me paré, agarré el vaso, mira, traca. Se lo aventaste. Dije, no me tienes hasta la madre, pinche anciano. Le dije, ya, y Pep, no, 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 amiga, 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 no, no, no. Le dije, no, Pep, si tú no pones orden en esta hora de teatro, voy a poner yo. Porque estoy hasta la madre, que este pinche viejo me esté faltando el respeto. Me paré y me fui. Le hablo a su esposa y le digo, me tienes hasta la madre de tu marido. Me faltó el respeto. No creo, pues no conoces a tu marido entonces. No conoces al hombre con el que te casaste. Es un hombre que me trata, ta, 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 y cada que vamos a un lugar, se anda dediando a las pinches viejas que se le acercan. Le dije, para que veas con el hombre que te casaste. Me salí de la obra, renuncié porque le dije a te pese. Ah, te fuiste. Sí, le dije, si tú no me das el lugar que me merezco, a chingar a su madre. Fue la única vez en el medio donde yo me estoy, me desenvuelvo, porque en realidad la comedia es muy noble. Sí son pedotes, te lo puedo decir, pero nunca. Pero hay buena camaradería ahí. Claro, yo me llevo con el costeño, con el JJ, con el norteño, con todos ellos y jamás, jamás me han faltado el respeto. Nunca, eh. Qué bueno saberlo. Nunca. El hecho de ser una chava guapa con un físico sobresaliente, lo tienes. ¿Te ha ayudado a ti? ¿Sientes que te ha ayudado? ¿O es más por tu forma de ser? Híjole. Depende. Neta. Mira, el físico ayuda muchísimo, y más en una mujer, y más si eres coqueta. En lo que yo trabajo, comedia. Mujer guapa, buen cuerpo, aquí no conviene. O sea, la mayoría de las personas, ¿por qué eres comediante? Deberías ser actriz. Ajá. Deberías de ser conductora. Ajá. Mujeres. Mujeres. Yo no voy a ir a un show donde está una mujer guapa, con buenas piernas, y según me va a hacer reír. Yo antes salía en puro short a dar show, porque me fascinan mis piernas. Pero, dije, no, eso no está bien, porque yo quiero que las mujeres, las mujeres, aunque los hombres no acepten, las mujeres dicen, no vas, cabrón, no vas, y no vas. Pero si una mujer te dice, vamos a ir a ver a A, loco, no puedo salir porque mi vieja quiere que la lleve a ver una tal comediante, una tal carocha. Vas. O sea, tu gancho es más la mujer, entonces. Sí, claro. Mi show es 70% mujeres, 30% hombres. Tu show tú lo armas más para mujeres que para hombres. Sí, claro. Me acabo a los hombres. Me los acabo. Yo en mi trabajo, Alejandra Riva, en la comedia, no he tenido que utilizar mi físico para hacer algo, porque te lo juro que no ha habido necesidad. Yo no quería ser la enemiga de las mujeres, ¿sí me explico? Sí. O sea, yo no quería que saliera yo y las mujeres a ser marido. Ajá. Viendo si me está viendo. Si no querías hacer que las mujeres quieran ser los de ti. Exacto. Entonces, lo que hice era como que hacer caras, hacer chuscos, o sea, que yo sintiera que las mujeres, o sea, ¡ah, es cagada la vieja! Buscabas hacer más una empatía con las mujeres que atraer a los hombres. Sí, siempre. En Guatemala me fue muy mal. Y me lo dijo la que abrió. ¿No tienes un pantalón? Le dije, ¿por? ¿En serio no eres un pantalón? Yo dije, no. Híjole, te va bien mal. Le dije, ¿por qué? Es que en Guatemala las mujeres son bien seguras. Le dije, ¿y eso? Sí, dice. ¿Te presto mi pantalón? Le dije, meh. Le dije, no, yo sí salgo. ¿Y así saliste? Salí. ¿Y por qué te fue mal? No me aprobieron. Salí, nadie me aprobó. O sea, por lo general cuando anuncian un... No te aceptó la gente desde verte. No. Por tu forma de vestir. Sí. Hace rato platicábamos, antes de comenzar el podcast, de los temas actuales de censura. Estos temas sensibles, los temas sensibles, los temas de la comunidad lítico gay, los temas del racismo, del feminismo, del machismo y de muchas cosas. ¿Has tenido que adaptar tu show para no lastimar a estas personas que tienen esta forma de pensar actual? Sí. Mira, yo antes... Yo soy... Me encanta cabaretear cuando hago show. Me encanta cabaretear. Y me encanta molestar a las rubias. Me encanta molestar a los gorditos cuando van con playeras naranja o playeras verde. Les digo mi gelatina de lingón o mi gelatina de naranja. Pero ya no puedo decir la palabra gordito o gordo porque ya se ofenden. Entonces yo contaba mucho... O sea, ¿sí te ha tocado que la gente se encabrone, que se enojen? ¿Así en el acto? Una vez, manito, te voy a contar. Estaba yo contando un chiste. Yo hablo mucho de cuando los hombres ya se vuelven viejos, de que te piden cosas en el matrimonio para tener relaciones o para hacer el amor con tu esposa, de que rascame los kiwis y ahora mi amor esto, ahora mi amor el otro, y ta, 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 ta. La palabra yo nunca la digo. Ok. Esa palabra para mí no tiene que ser algo que te haga reír. Ok. Ok. Entonces estaba yo traca y traca y traca y traca y dije, estoy platicando con Germán Ortega y me contó un chiste muy hermoso que quiero compartírselo. Pero voy a decir la palabra que no me gusta porque tiene que ver con el chiste. Dije, yo por lo general no digo esa palabra porque no me quiero escuchar. Pulgar y se para una vieja, manito. ¿Vulgar? Si eres una vulgar, con toda la que has hecho eres una pinche vulgar. Y manito me agarró mis cinco minutos. Yo me acuerdo que estaba yo enojada con el que traía en turno. Y me le quedé viendo y le digo, ¿me estás diciendo vulgar a mí? ¿A mí? Cuando tú traes un vestido rojo, una zapatilla dorada, un pelo corto, rubio y un gordo al lado. Ay, caramba, así le dijiste. ¿Me estás diciendo vulgar a mí cuando tu vestido es más corto que mi short? Así me le quedé viendo. Y toda la gente, me estás diciendo vulgar a mí. Y me le quedé viendo el señor y le digo, loco, ¿cuánto te costó traerla? Ay, no manches, así se la soltaste. Dije, ¿cuánto te costó para pagarte, regresarte el dinero? Pero ya, córrela, loco. Córrela. Ya. ¿Y la flota qué hizo? La gente se cagaba de risa. ¿Te apoyó? Sí, le dije, mira, te voy a decir una cosa. La gente vino a escucharme a mí. No a ti. Yo tengo una hora para decir pendejadas y media. Tú tienes toda tu vida, hija. Siéntate. Siéntate. O te saco. Le dije, porque da la casualidad que yo ahorita tengo la autoridad. Entonces, si quieren subir a... Ah, te voy a contar otra historia. Entonces, si quieren... Luego, siéntate. Y agarra al señor y la sienta. ¿Pasó? Termina el show. Taca, 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 taca. Bajo y me dice la vieja, soy tu fan. Yo, ¿qué pedo con esta vieja? Se la pasó. Yo antes me quedaba a fiesta con todos. Se la pasó al lado de mí tomándose. Fue, no, man, no soy tu fan. Amor, ven. Dije, ah, soy su esposa. Oye, la bipolaridad. ¿Qué onda? Sí, me ha tocado. O sea, yo te lo digo. Yo no hablo de gays. Yo antes tenía un chiste muy bueno en mi show de los gangosos. Lo tuve que quitar. ¿También de los gangosos? Sí, lo tuve que quitar. Pero lo tuve que quitar, ¿por qué? Porque se te empezaron a quejar en el show. ¿Por qué nos hemos convertido en una sociedad tan, 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 tan así, de cristal? De todos nos quejamos, de todos nos duele, ya no aguantamos vara como antes. Porque estamos creando una generación, como te dice, de cristal o de mazapán. El mazapán apenas lo abres, de su envoltura se deshace. Entonces, los jóvenes de ahora apenas salen al mundo y se deshacen porque no saben qué hacer. Porque, por desgracia, las redes sociales llegaron a este mundo. Y lo digo porque tengo un hijo de 18 años que amo con toda mi vida y con toda mi alma. Que los niños están aturdidos en las redes sociales. No hacen otra cosa. Entonces, cuando salen al mundo a hacer algo diferente, que no sea estar así en un teléfono pegado, y es vivir la vida, y dices, ay, me está diciendo huevón, me está diciendo flojo. No, yo me siento agredido. ¿Cuánto representa para ti actualmente el tema de las redes sociales para tu vida, para de lo que vives, para tu negocio, para lo que haces? Yo sí vivo de redes sociales. ¿Y cómo manejas eso? ¿Qué opinas de que no quieres que tus hijos estén en las redes sociales, pero tu herramienta principal son las redes sociales? Porque mis hijos no viven de eso. Ok, que ellos aprendan otra cosa, que aprendan otra profesión, que se dediquen a otra cosa. Yo no me quiero poner el saco de que soy influencer. Esa frase hace cuenta que me das un pisotón en el dedo chiquito. Ok. O sea, ser influencer. No, soy una persona que a lo mejor tengo muchísimos seguidores, pero la única influencia que vas a recibir en tu realidad es la de tu casa. O sea, a mi hijo de repente le digo, hijo, ¿por qué publicas esas pendejadas? ¿Por qué? ¿No estás viendo cómo está el mundo de delicado y tú publicando esas pendejadas? Ay, mamá, es un chiste. Tú lo ves como un chiste. Por desgracia, la educación ha cambiado muchísimo. Antes no podías hacer nada porque el maestro te daba un chingadazo. Te castigaba. Sí. Ahorita si una maestra hace eso, la meten a la cárcel y la despiden de su trabajo porque está haciendo su trabajo. Yo siempre he dicho que la educación de la casa de nosotros con los hijos tiene que ir de la mano con la educación de los maestros. Entonces ahorita todo el mundo trae un teléfono, todos los alumnos traen un teléfono y cualquier regaño que le hagan los maestros a los alumnos, se sube a redes sociales, se hace viral y se queda sin trabajo por corregir a un alumno. Yo sí vivo de redes sociales porque a eso me dedico. Porque gracias a Dios, todos los seguidores que tengo, gracias a ellos, ahorita que me quedé sin chamba por la gira, de eso viví, de las pocas publicidades compradas por marcas. A mí no me pagan y no todos los influencers de Veracruz que se sienten influencers, se los voy a decir, no se lo crean. No por subir una foto en traje de baño o subir una foto de las bolsas que se compran, van a pagar. Te pagan las empresas grandes. Facebook te paga dependiendo de todos los... ¿En qué red monetizas más? En Instagram. Instagram te deja más. Sí. ¿Qué red te gusta más? Instagram. Soy enemigo del TikTok, pero ahora me exigieron TikTok. Fíjate. Pero te ha ido muy bien en TikTok, ¿no? Sí, pero fíjate, yo era enemiga del TikTok porque yo no puedo ver a las mujeres ahorcándose. ¿Qué es eso? No puedo. Bueno, yo tuve que abrir TikTok porque me lo exigió mi agencia y me fue muy bien. Y diciendo lo que es. Hago videos luego bailando, pero son parodias lo que hago. O sea, nunca me vas a ver. Nunca. Oye, Ale, un tema que quiero tocar contigo. Cuando saliste en la revista Playboy. Ay, qué hermoso recuerdo. ¿Qué te motivó a salir en Playboy? Mira, yo siempre lo dije. En ese momento estaba yo casada con un guango. Y cuando me ofrecieron, dije, estoy joven. Me siento guapa. Me le encuero a este güey y ni me paga. Ni las gracias me da. ¿Qué puede pasar? A veces, a lo mejor no tomas conciencia lo que una decisión puede acarrear. Antes de casarme yo ya había firmado contrato con Playboy. Después de que me casé, la persona con la que me casé me dijo, no vas a ser. Es que no te estoy pidiendo permiso. Yo ya firmé un contrato al cual no puedo faltar porque si falto tengo que pagar. Y tú no me vas a dar el dinero para pagar. Entonces yo hago Playboy y eso ocasionó mi divorcio. Pero entonces lo que me estás diciendo es que no lograste medir las consecuencias de esa decisión. Ajá, o sea, yo no pensé que hacer esa revista iba a ocasionar mi divorcio. Pero se lo dije. Yo te hice la lista de las cosas bonitas que me tenía que hacer. Entonces tú dijiste que no había problema. Pero como toda la mayoría de las personas pensamos que cuando te casas con alguien o vives con alguien van a cambiar todo por ellos. Oye, Ale, ¿lo que te motivó fue la lana que te ofrecieron? Sí, la lana. Y porque yo dije, bueno, pues es que... ¿Querías salir? ¿Querías mostrarte cómo eres? Sí, soy guapa. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Ok. Se lo dije a mi hijo, que era la persona que me importaba. ¿Te apoyó? Sí. ¿Ves que mi hijo me dice... Y no se dio pena posar. Dije, no, amigo. ¿Tu mamá? ¿Qué opinó de eso? Nada. Mi mamá me dijo, está bien, mija. Está bien, mija. Dale. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, mija. Entonces fue el divorcio. Me empezó a insultar. Es que eres una puta. Yo no sé por qué les encanta a los hombres esta frase cuando se enojan. Es una puta. Y me escupió. Y me escupió en la cara. Le dije, este perro que se cree. Le dije, te gastaste el dinero que me dieron de Playboy. Ahí sí no te quejaste. Porque todo el dinero te lo gastaste. Me robaste. Porque me robó dinero. Se me metió y le habló. Claro. Le aventé todo. Le di una madriza hermosa. Hermosa. O sea, se quedó hasta sin un huevo. ¿Y saliste solo en Playboy o saliste en otra revista? Primero hice H y luego hice Playboy. ¿Lo volverías a hacer? No. Ya no. Ya no. Ya no estamos en edad. Oye, Ale. ¿Hacia dónde crees que va la comedia con todo esto que estamos hablando? De temas sensibles. Cada vez salen más. Mira, yo creo que hay muchísimos temas en la cual podemos abordar para la comedia. Uno de ellos es hablar de tu vida. Parodiar tu vida. Sí. Es tu vida. O satirizar tu vida. Y mucha gente se va a sentir identificado contigo. Es bueno. Sí nos va a costar mucho trabajo porque ya no se puede hacer comedia como antes. Sí tenemos que pensarle más. Ni modo. Eso nos tocó. Nos estás tocando un mundo difícil, muy frágil y nos tenemos que aguantar y nos tenemos que acoplar. Entonces yo hablo de mí. Yo hablo de lo que me está pasando en la pandemia cuando fui mamá o me embaracé. Hablo de mi relación. Y gente que se priva de risa porque le pasa lo mismo. Sí, la verdad ya no podemos hacer comedia de todo. Y tenemos que respetarlo. Si quieres que te vayan a ver y quieres que te aplaudan y se paren, haz lo que el público quiere. Los contenidos en redes sociales de mujeres que son muy sexuales. Se ha democratizado o universalizado ese contenido. Pero es lo que más vende. Dicen que el sexo domina el mundo desde los principios de la historia del ser humano. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo cuando me metí a TikTok, es la red donde hay menos ropa en cada mujer. O sea, de verdad, los videos que yo he visto de las mujeres. Mira, he visto señoras de la edad de mi mamá. Le digo, señora, se va a caer en los tacones. Le va a dar una tortícula ahí a la señora. La asiática le va a doler. Hay mujeres que las ha destapado para sentirse guapas. Eso, eso es muy importante lo que estoy diciendo. Para sentirse hermosas. Y es muy bonito que una red social te sirva para eso. No es positivo a lo mejor para nuestras hijas. Porque tú no quieres ver a tu hija con una minifalda, con un micro short o un... O en tanga, bailando, perreando, ¿no? Exacto. Y las redes sociales tienen mucho que ver si ellos lo hacen porque yo no. Exacto. Pero entonces a nosotros como padre nos corresponde una tarea triple en decirle por qué no. Yo, Alejandra Rivera, te lo puedo decir. Yo veo mujeres grandes de la edad de mi mamá que las critican y se las acaban los jóvenes. Pero esa señora se siente perfecta después de haber tenido cuatro hijos o cinco hijos. O de haber sido golpeada. O después de haber sido abusada. Entonces ella toma unas zapatillas, toma un vestuario que la hace sentir bella. Se para frente a una cámara y baila porque eso la hace sentir libre. A lo mejor no está bien para nosotros como padres por nuestras hijas. Sí, pero hay que conocer el fondo de eso, ¿no? Pero para ellas está bien. A lo mejor no es bueno para nosotros como padres porque estamos peleando con un monstruo que es redes sociales. Y vamos a pelear durante toda la vida ya. Pero, ¿qué aconsejarías a los papás de ahora, de chavos, adolescentes que están en las redes? Entonces, ¿qué aconsejarías a ellos para educar a sus hijos en manejo de las redes? Yo creo que nunca hay que dejar de ser estrictos dentro de casa. Yo a mi hijo le revisé el teléfono mucho tiempo, a escondidas, porque eso no se hace. Porque debes de confiar en tus hijos. Pero a mí me tocó ver niñas que le mandaban fotos a mi hijo desnuda. Y mi hijo le decía, oye, no está bien que le mandes eso. No te da pena. Mi hijo. Wow. Entonces, nosotros como padres no debemos bajar la guardia. Ok. Oye, Ale, ¿tú te vas a dedicar a esto de por vida? ¿Esta es tu meta? Después de la pandemia yo me quedé sin trabajo. Tenía yo dos giras en Estados Unidos, muchísimos planes. Mi bebé fue planeada al 100%. O sea, le dije, mira, me embarazo y a seis meses ya dejo de trabajar, ya la visa se va a vencer. Taca, 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 taca. Yo hice mis planes perfectos y hermosos. Pero pues, nada sale como lo tienes planeado. Saqué una marca de proteína y colágeno, mi propia marca, que ha ayudado a muchísimas mujeres. Es lo que me gusta porque le ha regresado la seguridad a muchísimas mujeres. Y puse una esquitería. Entonces, por un lado le doy. Tengo pendiente de ir a probarlos. Sí, yo no sé. Tengo pendiente de ir a probarlos. Puede ser ahorita, ¿eh? Cuando te invité era gratis. Ahorita lo vas a pegar. Puede ser ahorita. Entonces, estoy haciendo shows en restaurantes, en lugares, en centros nocturnos. Pero quiero ser una mamá presente. Yo ya la regué una vez con mi hijo, el mayor. ¿En qué? En dedicarme siempre al suelo de trabajo por no tener apoyo. Y se lo llevó su papá. Y no tuve el dinero para pelearlo. Y lo perdí. Yo siempre decía, yo no quiero ser una actriz sola toda mi vida. Quiero ser una persona que tenga su familia, que haga su trabajo, pero que tenga prioridad a su familia. Entonces, ahorita lo estoy haciendo, tengo a mi familia, trabajo lo que me gusta cuando digo sí, tengo mi propia empresa, mi propia marca. Y eso que estoy haciendo. ¿Cómo has disfrutado de diferente a tu hija pequeña, a comparación de tu hijo mayor, por las situaciones de vida diferentes que has vivido? Mira, mi hija ahorita está viviendo en una familia unida. Y mi hijo no, no creció como una familia. Creció con su padre y su madre aparte. Soy una mujer con muchas ambiciones. Antes era una chamaca que tenía miedo. A mí me tocó trabajar, a mi mamá le tocó ser mamá de mi hijo. Y a los nueve años se lo llevaron. Ahorita no voy a permitir que nadie, que nadie se mete en la educación de mi hijo. Tu mamá ha representado un pilar en tu vida, por lo que veo. Ay, mi mamá es, ay no, yo veo a mi mamá, mira. Te lo juro que es como el vato que, como tu chacal, que te peleas con él, pero no puedes vivir sin él. Claro. Entonces, mi mamá es una mujer que yo me siento orgullosa porque, de verdad, siendo costureras, nos sacó delante a los cuatro hijos, de la manera que haya sido. Y siempre, donde vaya, lo que yo hacía, siempre decía esto es por mi mamá. Lo que mi mamá quiera, lo que ella necesita. Muy bien. Porque se racó, mira, amo a mi madre y hasta la fecha es una persona que, necesito un consejo de ella, se lo pido. No le hago caso, pero siempre se lo pido. Así hacemos muchos. Uy, Ale. Todo lo que nos has contado, de lo que has vivido, de lo que sufriste de tu familia, la separación de tus papás, lo que tuviste que hacer de niña para ayudar a tu mamá a salir adelante, eso te ha forjado a ti como persona, como mujer. Se nota que eres una persona fuerte, que tienes una fortaleza especial como mujer. Eso te hace sentir orgullosa de lo que eres. ¿Por qué ahora nosotros, a nuestros hijos, que son adolescentes, que tienen entre 10, 15, 8 años, ¿por qué crees que estamos educándolos en esta nueva etapa, en esta actualidad, donde no queremos que les falte nada, no queremos que sufran nada? Y entonces, ¿eso los hace más débiles para el futuro o más fuertes? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué lo viviste? Mira, yo creo que como padre siempre buscas la manera de que tus hijos no sufran. Yo te juro que mi mamá, mi mamá no quería que nosotros pasáramos por eso. Ella daba lo que pudo, daba lo que tenía en sus manos, para que nosotros estuviéramos felices. Entonces, nosotros como padres ahorita, que gracias a Dios, nos ha tocado ser fuertes, porque a mí me ha tocado ser una mujer fuerte, tomar decisiones. Para mí, yo a mi hija le estoy dejando a lo mejor una cama ya hecha. Así es. ¿No? Pero también tiene que aprender que cuando se desarma toda esa cama, tiene que aprender a hacerla desde cero. Y eso nos corresponde a nosotros los padres. No es que no quiera que sufra lo que yo sufrí, es que no tiene por qué sufrirlo. Sí, me hice muy fuerte, con muchas ambiciones, pero con lo que yo le doy a mi hija, me corresponde a mí hacerlo a mi mujer con muchas ambiciones. Muy bien. Y que valore todo lo que se le da día a día. Muy bien, Ale. Muy bien dicho. La verdad es que ha sido una plática padrísima, súper interesante. Me llevo, híjole, una gran sorpresa de lo que nos has contado, lo que ha sido tu vida. Hay cosas que uno ni se imagina que una persona ha vivido. Y creo que aquí has revelado muchas de ellas, que mucha gente no conocía de ti. Se ve que te sentiste a gusto. Sí. Me encanta que te hayas sentido así, que te hayas abierto en todos estos temas. Y ojalá tengamos a Ale Rivera por mucho tiempo más. A ver, Ale Rivera la Jarocha. Así será. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Amigos, bienvenidos. Y gracias por estar aquí en Pepín Ruiz Podcast. Busquen este podcast con Ale Rivera la Jarocha en todas nuestras redes sociales. Ya saben, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Spotify, Facebook. Y también aquí con Ale Rivera, que va a compartir la historia. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.